en particular de nuestro país. Tenemos ya nuestro set, a Jairo Huaytay, a Quispe, el exdelegado de Mantoc, él es de Lima. ¿Cómo estás, Jairo? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Economía Verde. Es un gusto estar aquí presente. Muy bien, pero también permíteme saludar a la par a Ruth Copa Clemente, ella es coordinadora de la red INJUP, es una red infantil juvenil por el buen vivir. Ella sí se encuentra en Cusco, ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ruth? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Y participar y sobre todo contarle a todo el Perú de esta campaña que ustedes vienen apoyando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por este espacio. Yo me encuentro muy bien desde aquí en Cusco. Y un saludo muy fraterno y pues es una alegría estar en este espacio y poder compartir nuestras voces. Así es, de eso se trata, ¿no? De que niñas, niños, adolescentes aporten porque sobre todo hay que destacar que están muy involucrados en el cuidado del medio ambiente. Jairo, cuéntanos de esta campaña que vienen impulsando es Mantoc, ¿no? Que es un movimiento de niñas, niños y adolescentes de todo el país. Y que a la par vienen siendo respaldados por las Naciones Unidas y que los niños van a poder participar de una encuesta y dar aportes para el cuidado de nuestro medio ambiente en el país. Bueno, esta encuesta fue con el principal objetivo para poder escuchar más acerca de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes también acerca de los problemas ambientales que suelen tener en ciertos países, ¿no? Sabemos que a la vista de algunas personas suele ser algo, un hecho muy ignorado pero sin embargo a los cuales les sale más afectados son los jóvenes o niños y niñas, ¿no? Claro, y sobre todo es muy loable que se destaque que los niños, niñas, adolescentes están involucrados con el cuidado del medio ambiente y que estos temas no son ajenos a ustedes, ¿no? Podrían de repente estar involucrados en otras cosas, de repente es una idea equivocada para muchos sin embargo la voz de ustedes es escuchada o es difundida ahora en esta campaña. Cuéntanos en qué consiste esta campaña para empezar el cuidado del medio ambiente y también la encuesta que viene fomentando la ONU las Naciones Unidas ¿cuándo empezó? ¿cuándo acaba? Bueno, esta encuesta fue creada con el principal objetivo para que los niños puedan hablar sobre este tema o sea, el ambiente sobre lo que está llevando sobre lo que está sufriendo en sus países, ¿no? Esto, bueno la encuesta ya está abierta y se va a dar terminada este 30 de junio, ¿no? Los niños tendrán la oportunidad de hablar sobre todos los temas sufridos acerca del medio ambiente que hay en su país. Claro nuestro país tiene particularidades ¿no? en lo que es la afectación al medio ambiente y las personas que ahora nos están viendo pueden encontrar ya esta encuesta deben de ingresar al Instagram por ejemplo tal vez haya otra plataforma tú no lo dices pero en Instagram la pueden encontrar como tdha.latinoamerica ¿así es? ¿hay otra plataforma también donde se puede encontrar esta encuesta? Sí, hay más plataformas pero la principal sería Instagram La principal entonces volvemos a recalcar la encuentran en Instagram entonces esto es para aquellos niños niñas y adolescentes hasta los 17 años que nos estén viendo pueden rápidamente ingresar a esta a esta bueno a esta cuenta y participar de esta encuesta y sobre todo como tú señalas dan a conocer sus propuestas ¿no? en torno a los problemas medioambientales que los afectan al menos en el Perú en cada región Exacto no solo sus propuestas sino que también sus puntos de vista o también escucharlos de alguna manera como sufren ellos de qué manera podrían ayudar o qué temas quieren que sean más tratados en ciertos países Muy bien tú te encuentras aquí en Lima Ruth está en Cusco y entendemos les lo consultamos en todo caso a Ruth Ruth ¿cómo estás? nos comunicamos contigo nuevamente ahí estamos ya conectados ahí los tres y con nuestro público también cuéntanos ¿cuál es la labor que vienes desarrollando tú allá? un poco ¿cómo se encuentran también los jóvenes los niños que participan de esta campaña? ¿cuál es el entusiasmo la participación que tienen ellos? Bueno aquí en Cusco y en todas las regiones estamos muy felices ¿no? y bueno me gustaría comentarles un poco más de cuándo comenzó todo esto ¿no? del año pasado nosotros los niños niñas adolescentes y jóvenes hemos sido partícipes en la campaña Mi Planeta Mis Derechos que pues han participado miles de niños de todo el mundo ¿no? y esto fue lo más importante donde nosotros hemos realizado huertos familiares hemos hecho plantas de nuestros árboles hemos reconocido nuestras plantas nativas y entre otros ¿no? los alimentos nativos de nuestra sociedad de nuestro distrito y de nuestro Perú donde hemos trabajado en ello y pues ahora estamos esto es un proceso de construcción que es la observación general número 26 ¿no? y donde este el pasado 8 de octubre del año 2021 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido por primera vez en la historia que vivir en un ambiente sano verde y sostenible es un derecho humano y pues ahora es que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas está trabajando en la observación general número 26 y para nosotros esto es una felicidad una alegría y un logro enorme realizar esto ¿no? y llegar hasta aquí para poder trabajar más en favor de nuestra Pachamama y podernos encariñarnos con ella encariñarnos aún más ¿no? cuéntanos Ruth ¿qué problemas ustedes han podido identificar en Cusco en lo que se refiere a la afectación del medio ambiente? bueno los problemas que aquí en mi comunidad puedo observar yo desde muy pequeña es en el tiempo de septiembre y octubre pues muchos de los comuneros de las personas pues incendian ¿no? los pastizales de los cerros y esto provoca una quema de grandes hectáreas que no solo afecta al medio ambiente sino a los animales que habitan ahí y a nosotros mismos al poder respirar ese aire ¿no? así mismo también podemos observar la fábrica de tejería y ladrillería que pues las personas que realizan esto lo hacen con en este caso las llantas de los autos ¿no? y esta es una situación muy preocupante porque pasar al lado de este lugar pues es una pena ¿no? porque no puedes ni respirar tienes que estar con mascarilla ya lo conocíamos desde antes de la pandemia y pues así mismo te causa mareos y también te duele el estómago y también se puede ver ¿no? este los granitos que nos afecta a nuestra piel así mismo se puede observar la contaminación del río Guatanay y estoy segura que muchos de los lugares de nuestra región ¿el río Guatanay por qué motivo? ¿por qué motivo? y bueno continuando con esto pues hoy en día ya no podemos ni pasar por ahí porque tienen un valor horrible y eso nos afecta a nuestra salud Ruth disculpa esto del río Guatanay nos dice la contaminación ¿esto es por algún relave? ¿cuál es el motivo por el cual está contaminado este río? el motivo de la contaminación de este río es de que los mismos pobladores desechan sus basuras y esto es una situación muy preocupante sabiendo de que podemos reciclar nuestros residuos y evitar botar porque hoy en día ya no podemos ni pescar ni estar cerca de este río porque es una situación muy triste al ver este río muy bien Ruth mira como tú a tus 16 años has podido identificar claramente los problemas medioambientales que afectan Cusco ¿no? el tema de los incendios es muy cierto nosotros reportamos cada cierto tiempo estos incendios provocados ¿no? por muchas personas para conseguir espacios de vivienda también para el pastoreo entre otros afectando a su paso lo que es la flora la fauna también el tema de las ladrilleras que usan caucho imagínate para estos procesos y finalmente la contaminación del río Guatanay que esperamos que si es un tema de los vecinos de los mismos ciudadanos de este lugar pues tomen conciencia y que esto no siga ocurriendo muy bien nos vamos Jairo también te consultamos a ti ¿qué has podido identificar en Lima? ¿tú que radicas aquí los problemas principales de nuestra ciudad y en general del país? bueno según mi experiencia he podido apreciar que las personas suelen contaminar todo el espacio ambiental de una manera muy ignorante por así decirlo ya que no son conscientes de las consecuencias que pueden tener estas ¿no? tal vez para una persona botar un pedazo de bolsa de basura a la calle ¿no? a la vía pública puede ser algo muy simple algo sin consecuencia algo fácil de hacer algo que no vaya a tener afecto en el planeta ¿no? sin embargo esto se va repitiendo día tras día tras persona tras persona lo que puede llevar a una consecuencia aún peor muy bien por eso que nace la pregunta ¿qué deben hacer los gobiernos regionales ¿no? para proteger el medio ambiente y todas esas propuestas alternativas soluciones se las van a dar ustedes tú, Ruth y todos los cientos y miles de niños en el país que ya participan de esta campaña y que nosotros a través de esta esta información o esta entrevista queremos que se multipliquen que sean mucho más niños que rápidamente puedan participar de esta encuesta cuéntanos ¿cuántas preguntas son? ¿hay que llenar también? o sea ¿hay que redactar algo? cuéntanos las preguntas están libremente para responder a la experiencia de cada una de las personas ¿cuántas preguntas son? así no sé exactamente tal vez pero así sí lo que puedo asegurar es que estas preguntas van a ser a libertad disposición de lo que tú lo que tú hayas podido ver muy bien y todo lo que se presente Jairo tal vez y Ruth también hay que destacar que todo lo que ustedes puedan aportar desde su perspectiva ¿no? estamos hablando niños tal vez de 8, 9 años 7 años 10, 11, 15 bueno en tu caso tú tienes 15 años ¿no? jóvenes, adolescentes en todo caso como tú como Ruth miren como ya tienen esa conciencia ¿no? de seguir aportando de generar un cambio y darle a nuestras autoridades estos documentos y estas herramientas para poder mejorar ¿no? para poder actuar que es lo que se quiere finalmente Jairo cuéntanos vuelve a recalcar por favor ¿cómo podemos encontrar esta encuesta? ¿hasta cuándo va? esta encuesta está ya abierta para todas las personas y está hasta el 30 de junio esta encuesta está libremente para todas las personas menos de 17 años y se pueden encontrar en Instagram como usted lo comentaba ¿no? y lo repetimos nuevamente claro que sí es tdha.latinoamerica esto es la plataforma de Instagram Ruth finalmente por favor tu llamado a otros jóvenes de tu misma edad tal vez menores que tú de que sepan de que el cambio y el cuidado del medio ambiente es tarea de todos sin importar la edad ¿no? y ustedes nos dan una muestra de ello desde tan jovencitos ya desde tan pequeños involucrados y sobre todo en dar soluciones que es lo que se quiere a veces nos quejamos quejamos pero las soluciones es lo más importante bueno el mensaje que yo quisiera darles es que es ahora cuando debemos de preocuparnos por nuestro planeta y cuidarlo para que también nuestras futuras generaciones puedan disfrutarlo de ella y pues también debemos de participar si queremos un mundo mejor y un futuro ¿no? y pues hago un llamado unánime para los niños niñas adolescentes y jóvenes y puedan ser partícipes en este cuestionario global en línea que está abierta hasta el 30 de junio de este año 2022 para que todos los niños niñas adolescentes en el mundo pues se encuentran en español inglés y francés y puedan participar ya que esto es muy importante para que como nuestro objetivo es el principal en este caso informar al comité de los derechos del niño de las Naciones Unidas para que puedan orientar y poner en presión a los estados para que puedan este garantizar este derecho ya que es muy importante para nosotros para poder vivir en un mundo saludable bonito y pues y sano ¿no? ya que es muy importante para que así podamos disfrutarlo y tomen conciencia sobre sus acciones así es disfrutar de nuestro mundo pero cada vez más sostenible ¿no? y todo depende y todo parte de nosotros así que a trabajar a hacer este llamado esta invitación nuevamente a niños niñas adolescentes hasta los 16 17 años y participar de esta encuesta agradecemos a Jairo Huaytay aquí en el CET él es delegado de Mantoc aquí en la ciudad de Lima y a Ruth Copa Clemente ella es coordinadora de la Red Injub Red Infanto Juvenil del Buen Vivir en el Cusco a ellos dos quienes han estado con nosotros esta tarde conversando y compartiéndonos de esta campaña en lo que va a ser posteriormente la presentación de alternativas para el cuidado del medio ambiente esto bajo el respaldo de las Naciones Unidas muchas gracias Jairo muchas gracias Ruth en Cusco hasta una próxima oportunidad muchas gracias un abrazo de la distancia muy bien muy bien amigos tras esta información que hemos compartido vamos a darles a conocer ahora que en Estados Unidos 50 migrantes fueron hallados muertos en un camión frigorífico en Texas 16 personas fueron trasladadas a un hospital el presidente Manuel López Obrador expresó su dolor y confirmó que